Gracias a todos, es un placer estar aquí con todos vosotros para inaugurar este nuevo espacio, una nueva manera de reuniros a todos los expertos que trabajáis en el ámbito de la cultura y la ciudadanía para ahondar en los trabajos y en los estudios necesarios para avanzar en esta línea tan importante para el Ministerio de Cultura, este primer microespacio, Cultura y Ciudadanía, que ya es un éxito solo con ver la cantidad de personas que habéis acudido esta mañana, hemos tenido que cambiar la sala, habíamos previsto una mucho más pequeña y hemos tenido que venir a este auditorio. Bueno, como os comentaba, estos microespacios, la idea con la que nacen es crear una nueva línea de trabajo que nos permita entre lo que han sido los dos hitos principales de la línea de trabajo de cultura y ciudadanía anuales, que son el foro de cultura y medio rural y el encuentro de cultura y ciudadanía, bueno, pues entre estos dos hitos que organizamos una vez al año, tener estos pequeños encuentros en los que poder ahondar en los trabajos y en la reflexión que tenemos que llevar a cabo en estas líneas tan relevantes, como os comentaba, y que tienen tanto… queremos por lo menos que tengan un peso muy importante en políticas que son fundamentales hoy en día, como son todas aquellas relacionadas con el medio rural y la búsqueda de vías para su desarrollo y su activación. Así que, bueno, este microespacio se ha bautizado rural, urbano, intersticios y caminos de ida y vuelta, desde el pensamiento y la acción cultural y artística. Lo hemos querido plantear con una serie de objetivos principales sobre los que rotar todo el debate que se pueda producir hoy aquí. Y uno, el primero que me gustaría citar, es precisamente poder empezar a trabajar y a reflexionar conjuntamente sobre aquellos temas que queremos llevar al tercer foro de cultura y medio rural, que este año se va a celebrar en Soria del 5 y el 6 de junio, y que va a plantear precisamente, bueno, pues que podamos reflexionar sobre lo que son esas tensiones entre lo cultural y lo urbano. También, no solamente desde nuestro contexto nacional, sino también trayendo la experiencia internacional que nos permita también ampliar ese contraste de experiencias y de ideas. Hay otra serie de cuestiones, por supuesto, que giran en torno a esta principal, y que ya he mencionado, ¿no?, y que me gustaría reiterar, que es todos aquellos aspectos relacionados con la despoblación del territorio y la concentración de la población en las grandes ciudades. Hay toda una estrategia nacional del Gobierno para trabajar contra el reto, lo que llamamos la estrategia nacional frente al reto demográfico, y consideramos desde este Ministerio de Cultura que la acción cultural es fundamental, que podemos, a través del trabajo de creadores, de gestores, de agitadores culturales, potenciar esa recuperación y ese trabajo en torno al enorme reto de la despoblación de nuestro país. Así que, bueno, pues estas son una serie de cuestiones que queremos aprovechar para poder contrastar y debatir con todos vosotros hoy aquí, pero obviamente hay muchas derivadas de esta temática más general, ¿no?, como pueden ser los caminos de ida y vuelta entre lo rural y lo urbano, la visibilidad, la sostenibilidad de los proyectos culturales en el medio rural. Y luego también, bueno, pues lo que supone de establecimiento de paradigmas alternativos al pensamiento más generalizado que vienen también muchas veces desde estos entornos rurales. De todo ello vamos a poder hablar con vosotros y para ello también contamos con expertos de primera categoría y que también aportan visiones y experiencias muy diversas, perspectivas desde el feminismo, un día como hoy, la víspera del 8 de marzo, creo que también es importante mencionarlo, pero también otras cuestiones que nos van a traer otros expertos, como por ejemplo el trabajo de los centros artísticos y sus redes en el ámbito rural, el trabajo de los propios artistas en el medio rural y también desde una perspectiva más filosófica todo lo que supone la producción cultural en la creación de espacios de experimentación en el ámbito rural y en ese diálogo con lo urbano y con el dilema de los flujos entre lo rural y lo urbano y la problemática generalizada del desplazamiento en nuestro país. Así que bueno, con todo esto encima de la mesa yo reitero la alegría que supone que estéis todos aquí y que hayáis atendido esta convocatoria con este interés y os animo a que el debate sea fructífero y que podamos preparar los siguientes hitos de la manera más constructiva y plural posible con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo brevemente solo añadir que, como bien ha dicho la directora, este es el primer microespacio que fue una apuesta nueva que la línea de trabajo de cultura y ciudadanía no para de crecer porque están Benito y Rafa siempre pensando en más y más y lo bueno y lo que se demuestra hoy es que ese crecimiento, bueno, pues responde a un interés que estáis todos aquí, eso nos anima a seguir y bueno, esperamos que estos encuentros nos permitan mantener diálogos a lo largo de todo el año y no limitarlo a esos dos que veníamos celebrando ya, el foro y el encuentro, sino que bueno, con temas monográficos vamos a ir pudiendo, pues a lo largo del tiempo, ir celebrando estos debates que luego además nos permiten también identificar temas que se desarrollarán tanto en el foro si se refieren al medio rural como en los encuentros para otro tipo de temas, ¿no? Y nada más, yo cedo la palabra a los directores del encuentro, Benito, si quieres empezar tú. Sí. Buenos días, gracias directora, gracias Grial, gracias a todos por venir, los que estáis aquí y también por supuesto los que nos estáis siguiendo en streaming, hay un streaming directo desde el canal del Ministro de Cultura y os animamos, pues bueno, a compartirlo también con vuestros amigos, compañeros, colegas, ¿no? Todo el trabajo este que venimos haciendo, que tanto Adriana como Grial han venido desgranando, nos permite no solamente estar hoy aquí, sino también os quería, digamos, contextualizar en relación con otros trabajos que estamos desarrollando durante este año, especialmente en primavera, que tienen que ver justamente con la temática o están directamente relacionados con la temática que hoy nos reúne y que son junto al foro, que tendrá lugar en junio en Soria. Estamos trabajando también en un mapeo de proyectos en el medio rural, para el cual pues ahí sí que necesitamos nuestra colaboración directa, es un mapeo que nos permitirá, pues bueno, identificar a gente, crear redes, si quiere informales, y poner en relación y dar visibilidad a todo lo que se está haciendo, que no es poco. Estamos trabajando también en un mapa mucho más ambicioso de cultura y ciudadanía, donde podemos poner también en relación los proyectos de medio rural con los proyectos urbanos, urbanos también, desde una mirada, digamos, de desjerarquizar, romper esas hegemonías que quizá el urbano ha impuesto no solo en la práctica cultural, sino también en la práctica social y política. Y vamos también a arrancar la semana que viene un laboratorio ciudadano en el medio rural, en colaboración con Medialab Prado, siguiendo las lógicas de trabajo que ellos tienen, donde podamos repensar también juntos qué proyectos, qué ideas, qué iniciativas pueden tener cabida hoy en contextos rurales y especialmente en aquellos donde tienen problemas de tipo demográfico, social, de integración, etc. Entonces, la convocatoria seguramente saldrá la semana que viene, os animamos a estar pendientes para llevar a cabo el laboratorio ciudadano el mes de mayo en Asturias, en La Ponte Comuseo, en Villanueva de Santadriano, en Asturias. Los resultados de ese proceso también los formalizaremos y los intentaremos presentar también en el Foro de Cultura y Medial Rural en Soria. En cuanto al tema de hoy, bueno, nosotros, el par o el binomio rural-urbano nunca lo hemos leído en términos antagónicos o dicotómicos. Ya en la segunda edición de Cultura y Ciudadanía, digamos, enfatizamos la idea de territorio, que fue la temática de la GID de aquel momento, con la idea de subrayar ese espacio relacional que necesariamente se tiene que dar en contextos de ámbito territorial, cualquiera que sea a su escala, mayor o menor. Entonces, insisto, hablar en términos de relaciones, de simbiosis, de interacciones, y eso nos permitía, pues bueno, también detectar, ¿no?, espacios de trabajo nuevos que tienen lugar, pues bueno, en esos espacios de negociación, en esos intersticios que genera, pues bueno, el pensamiento en torno a zonas híbridas. Y nos pareció muy importante, pues bueno, plantear esa, digamos, esa discusión aquí hoy, compartirla con vosotros, con las personas que nos van a acompañar en la mesa y, por supuesto, muchos profesionales, ¿no?, y teóricos que estáis entre el público. Y yo creo que, por mi parte, no voy a añadir nada más, creo que ya está todo dicho, ¿no?, digamos, en este espacio, digamos, de problemas o preámbulos. Y quería presentar también a Frank Quiroga, que es la persona que nos vaya a ayudar a coordinar, dirigir, impulsar, ¿no?, esta sesión de mañana. Él, pues bueno, su trabajo oscila entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento desde la academia, desde la universidad y desde los espacios propios y la acción artística, ¿no?, y él ha participado en proyectos como Montenoso, el programa Estudios en Mano Común, la Red Revolta, y ahora también está incluso participando en el programa de Imagina Madrid a través del proyecto Fiestas Raras. En fin, yo creo que él sintetiza perfectamente, ¿no?, esa dualidad, digamos, perfectamente entrelazada, ¿no?, que lo rural y lo urbano, pues, significan hoy. Y también es la realidad que es la que hoy aquí, pues, queremos trasladaros y desmenuzar con vosotros. Sin más, Frank, te cedo la palabra. Nada, también brevemente, bueno, primero agradecer al Ministerio la organización de estas jornadas y específicamente también a Benito, ¿no?, todo desempeño en esta, bueno, generar esos espacios de debate, estos foros entre rural y ciudad. Ahora, en este sentido, creo que también agradecer que el Ministerio atienda a otros espacios que no sean solo Madrid, quiero decir, España es mucho más que Madrid y esta gran ciudad y hay mucho más territorio y muchas más vidas y muchas más realidades a las que, bueno, hay que también situar con la importancia que también se merece. En este sentido también, bueno, y agradeciendo también vuestra presencia, que creo que es también lo interesante y cómo se puede generar ese debate, yo creo que es lo que se está buscando también con este tipo de jornadas. En este sentido, a mí también me gustaría situar, creo que no sería interesante que convirtiéramos también el espacio en un espacio de queja, ¿no?, que también entiendo que la realidad es la realidad que estamos sufriendo ante el reto demográfico de esa España vaciada, no tanto vacía, sino cómo ha sido vaciada, situando también ese eje de partida, ¿no?, y esa, no convertirnos también en ese espacio de queja, aunque entiendo que también va a formar parte también de ese relatorio que vaya a estar, ¿no? Pero sí, de alguna manera, yo creo que es interesante como ser capaces de que, bueno, pues un poco estas conversaciones, este relato que pueda salir de aquí, tenga ese carácter también propositivo y de alguna manera también pueda ir haciendo incidencia, que yo creo que es lo interesante, en el diseño de las políticas públicas. Claro, que no quede solo en un mero foro de intercambio, sino como de alguna manera esto, bueno, pues puede ir determinando, bueno, pues esas políticas públicas a favor también, ¿no?, de la cultura en el medio rural. Creo que también es interesante esta visión también no solo productivista en el estricto sentido del mundo rural, que se entiende solo como esa mera despensa de la ciudad o ese espacio productor de alimentos de la ciudad y en el medio rural ocurren muchas más realidades, ¿no?, tanto productivas como reproductivas de vida y otras formas, también otras cosmovisiones de entender esa realidad. Creo que también hay que situarlas, también con esa importancia que se merece y a la vez no entender también el medio rural como ese gran jardín para los visitantes de la ciudad que van allí al campo como si fuera eso, el nuevo retiro, ¿no?, el gran retiro. Creo que esa también es importante también situarla en ese sentido. Entonces, nada, yo sin más agradecer otra vez esta oportunidad. Creo que es lo interesante, bueno, si somos capaces también en ese sentido que se dé una pluralidad también de voces, aparte de las personas que están invitadas, creo que también esa voluntad de que sea un espacio también de diálogo y que sea ágil ahí y de alguna manera, bueno, pues poder ir sacando también conclusiones que nos permitan seguir construyendo como ya vamos haciendo. Todas nosotros de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla estar aquí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias y nada, comenzamos la sesión. Bueno, pues si os parece, entonces empezamos con la primera ponente, que es María Montesino, que viene de Cantabria, es licenciada en Sociología por la Universidad del País Vasco, máster en Agente de Igualdad por la UNED y directora de la Plataforma Cultural La Hortiga. Y es presidenta de la primera cooperativa de Ganaderos Ecológicos de Cantabria, Siete Valles de Montaña y sus centros, sus intereses están relacionados con las ciencias sociales, la producción agroecológica y las artes experimentales como motores del cambio social. En ese sentido, también, bueno, incorpora y tiene presente esa mirada crítica feminista y local y además acaba de hacer también un texto, ¿no?, que pueden acceder a través de la propia web de Cultura y Ciudadanía, bueno, pues de una manera también desgrana parte de la intervención de hoy y sus líneas también de interés y creo que una de las cuestiones también que situaba y que son referenciales también es la cuestión de la traducción, ¿no? Y yo creo que también, bueno, parte de la charla puede ir, ¿no?, en torno a eso. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias a Benito, al Ministerio, a la organización por hacer esto posible. Me gustaría, bueno, me ha presentado perfectamente, pero también hablar un poco del punto de partida desde donde hoy quiero intervenir, más que como ponente, quizás como proponente, ¿no?, en el sentido de las prácticas o nuestra actividad diaria, de cómo puede aportar también, pues, nuevos relatos o nuevas formas de hacer desde, en y para lo rural. Tengo una ganadería ecológica, La Lejuca, desde el año 2005, aunque soy de Santander, de ciudad. Llevo desde el año 2005 en un pueblecito pequeño de 184 habitantes, en la Alta Montaña, en el sur de Gantabria, desde donde hemos organizado talleres itinerantes de gastronomía, artes experimentales, ciencias sociales, desde donde hemos hecho encuentros con un máximo de 12 o 13 personas. Hemos trabajado mucho en líneas de microsociología, de la vida cotidiana, para poder cambiar, ¿no? Y en el sentido de la traducción, la comunicación, creo que es importante también que estemos todos un poco en esa dialéctica de comunicarnos desde las maneras de poder entendernos. Pues eso, pues entonces, a partir de ahí, pues yo creo que es importante también recuperar. Nosotros ahora mismo estamos trabajando, porque en ganadería, no sé si conocéis, que hay zonas comunales donde los animales pueden apastar en alta montaña. Entonces, estamos trabajando por la recuperación de esos modos de comunes, de comunales, de los commons, como lo queráis llamar, como forma o como modelo o como vía de practicar la democracia participativa, y no solo participativa, sino proactiva y activa. Es decir, que las pequeñas comunidades que antes tenían sus consejos o sus juntas vecinales, ahora puedan tener espacios donde participar y donde tomar decisiones de forma activa, que es algo que muchas veces en la sociedad actual se ha ido delegando, ¿no? Se ha ido dejando en manos de otras personas. Así que creemos que es importante también recuperar los espacios de lo micro para recuperar la acción y recuperar también en el sentido de generar espacios de resistencia. Y cuando hablo de espacios de resistencia me refiero a resistencia no solo social o cultural, sino también política y económica. Es decir, una resistencia desde una perspectiva crítica que nos plantee que sean las personas las que tengan que estar en el centro del criterio para poder hacer política o sociología o cultura o economía o filosofía y que no solamente sean los criterios economicistas, ¿no? Movernos quizás más desde lo humano, desde la necesidad de las personas de dotar de sentido a su existencia de forma libre y emancipada y no tanto desde los criterios o las audiencias o los públicos de forma cuantitativa, ¿no? Sino muchas veces ir un poco más allá. Y en este sentido, bueno, pues creo que el medio rural, desde ENI para el medio rural, puede ofrecernos quizás ese tejido social, esas posibilidades de recuperar un poquito esto. Es verdad que las tres postales bucólica, fija, subvencionaria y de campo de atracciones o de espacio de reserva donde ir a ver el fin de semana el turista, al nativo allí, nos obliga mucho y nos hace tener un conflicto realmente duro. Porque es una postal que, jo, y no os digo nada si hablamos de mujeres. Y no os digo nada si hablamos de mujeres en lugares de toma de decisiones, como me toca a mí, que soy la presi de una cooperativa donde tengo que lidiar con ganaderos y tengo que lidiar continuamente con hombres y muchas veces hay un tema también de visión androcéntrica, de visión antropocéntrica brutal, ¿no? Y hay que luchar y se combate muchísimo mejor desde la proposición de otras maneras de hacer las cosas. No tanto en lugar de queja, que ya sabemos que está todo mal, la España vaciada, eso ya lo sabemos, ya tenemos ese termómetro muy, muy claro, pero qué podemos hacer, qué podemos proponer, desde dónde podemos actuar, desde dónde podemos enunciar y cómo podemos hacer que esa traducción sea posible. Es decir, que lo que nosotros decimos desde lo rural o desde lo urbano se pueda traducir. Porque realmente urbano y rural están bajo los mismos efectos de una sociedad globalizada y de un globalismo económico, que es lo que realmente nos afecta a todos. Es una especie de continuum, ¿no? No hay esa visión de urbano-rural, eso ya desde que se desarticula la sociedad tradicional en los años 60 es algo que ya da paso, ¿no? Sí, si queréis, si os parece, seguimos un poco el orden de lo que estaba establecido aquí en la mesa y un poco también para apuntar la cuestión de la traducción y sobre los comunales, y es un breve apunte. Me acuerdo una vez también, yo trabajo también en tema de los montes vecinales más no común gallegos, y me acuerdo una vez hablar con alguien en Madrid y entonces me decían, ah, ya, pero claro, ya mejor en Galicia eso del procomún no lo entendéis. Y digo, no, no, todo lo contrario, o sea, lo vivimos y se vive de una forma cotidiana y está tan presente. Claro, se practica que no hay una necesidad de conceptualizarlo. Y quizá aquellos que lo perdieron y no lo tienen tan presente, en esa idea de recuperarlo, tienen que tenerlo ahí más, ¿no? Como teorizado, ¿no? Bueno, era solo ese apunte y entonces, si os parece, continuamos con Manu. Manu Zebral viene de, bueno, ahora viene de Londres, pero es además gran compañero también de la Algalap, uno de los espacios referenciales de cultura independiente situado en Valladares, en Vigo, que además está alindando también con una comunidad de montes, en ese territorio, además de ser licenciado en filosofía, está también, bueno, haciendo el doctorado y formaba parte de un colectivo también muy interesante de pensamiento contemporáneo, que era de Ritaches y además también en la Algalap organizaban encuentros tan potentes como las ferias imaginarias, que era un intento también, ¿no?, de repensar a la feria tradicional, ¿no?, y las ferias también de, bueno, donde se come el pulpo y de venta y de bazar, bueno, pues de alguna manera incorporar también, bueno, pues otras visiones, otros procesos y otras formas también de crear en común. Entonces, nada, pues os dejo con Manu. Sí, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Fran. Bueno, gracias también por la invitación y por la propuesta del espacio de encuentro y de diálogos, pero os presentaré brevemente un poco, explicaré esto a lo que aludía Fran, a lo que me he estado dedicando en gran medida los últimos cinco o seis años, aunque ahora realmente el proyecto de Algalap está en un punto, digamos, de, bueno, realmente está cerrando lo que es su etapa, ¿no?, como tal, pero bueno, saldrán otros proyectos seguramente y, bueno, lo que tengo es un poco la experiencia de lo que hemos hecho, ¿no?, estos años. Entonces, pues bueno, Algalaboratorio surge en 2008 como Medialap independiente, es decir, pues como un espacio de experimentación de laboratorio con los nuevos media y las nuevas tecnologías, pero desde, digamos, un punto de vista excéntrico, excéntrico en el sentido local, o sea, en el sentido geoposicionado, por estar en Vigo, situado en Vigo y excéntrico también pues porque estaba un poco al margen o a la sombra de lo que serían los grandes recursos, ¿no?, institucionales, pues como una iniciativa independiente de un grupo de artistas que abarca artistas de toda Galicia y que se llamaba Alga, ¿no? Y entonces en 2008 le surge la oportunidad a través de un proyecto de arquitecturas colectivas que seguramente muchos conocéis, que coordina Santiago Cirujera, de recibir dos contenedores, bueno, en realidad son seis, ¿no?, si conocéis dos contenedores de obra, estos contenedores marítimos, de obra, no, perdón, marítimos que se usan en obras también como… Entonces, pues a través, bueno, de una gestión que hace Santi Cirujera, pues consigue distribuir a diferentes colectivos de toda España estos contenedores, ¿no? Entonces, el colectivo Alga recibe estos dos o son estos seis, digamos que serían, ¿no?, y al mismo tiempo conseguimos una cesión de una finca en Valladares, ¿no? Entonces, Valladares es una parroquia pequeña de Vigo y que pertenece al ayuntamiento de Vigo, pero es que al mismo tiempo el ayuntamiento está coordinado en parroquias, ¿no? Entonces, las parroquias serían como pequeños núcleos de población que antiguamente tenían su propia, digamos, su propio sistema de organización, ¿no?, de gobernanza, podríamos decir, pues serían como microalcaldías que conviven hoy en día en el conjunto del ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta combinación, en esta convergencia de recursos, por un lado, lo que serían los habitáculos de arquitecturas colectivas y, por otro lado, el espacio, el terreno físico que nos proporciona un vecino de Valladares, que es además el gestor cultural del centro de la parroquia, pues ponemos en marcha el laboratorio ALGA. Entonces, desde 2009 o 2010, el laboratorio ALGA empieza su vida y hasta, pues más o menos, 2017, 2018, el año pasado, es cuando finalmente termina, ¿no? Tratamos de coordinar, os explico brevemente cómo coordinamos el espacio y luego, pues ya durante la charla, supongo que saldrán otras cuestiones, ¿no? Tratamos de coordinar el espacio en torno a, así un poco a modo teórico, en torno a cinco líneas, ¿no?, de investigación, que serían la programación creativa y el arte digital, o sea, teníamos una de las principales preocupaciones, era una relación creativa con la tecnología, ¿no?, pues todo lo que tenía que ver con desarrollo creativo de código, tecnologías libres. También en el aspecto creativo de la electrónica y del do-it-yourself, ¿no?, esa sería otra línea de investigación, sería esta, pues más a un nivel de, digamos, de cacharreo propiamente, ¿no?, electrónico y creativo en ese sentido. Luego, el aspecto de tecnología social, que también era realmente interesante, es decir, cómo podemos pensar también la sociedad y las relaciones sociales de una manera, pues, de código, obviamente, y qué formas hay de experimentar con eso. Aquí también las referencias sociales, o sea, las referencias tradicionales de cómo ya se estaba organizando la vida y los recursos en el propio espacio, eran una referencia. Bueno, temas de sostenibilidad y energía renovables, o temas de redes y ondas, pues, por ejemplo, teníamos una pequeña radio, ¿no? O temas de sostenibilidad, pues, por ejemplo, hemos también hecho cursos o actividades relacionadas con bioconstrucción, permacultura o este tipo de actividades. Entonces, pues, bueno, esto era un poco el marco teórico, ¿no?, del proyecto. Luego, la práctica, pues, a veces coincidía con estas líneas o con estos intereses y otras veces, pues, no tanto. Entonces, articulamos el proyecto, o sea, creo que es interesante que os cuente un poco brevemente también cómo articulábamos el proyecto en la medida en que queremos pensar también cómo, o sea, qué posibilidades de gestión hay en lo rural, ¿no? Entonces, uno de los puntos básicos y más importantes con los que trabajamos era con las residencias, ¿no? O sea, realmente el espacio se concibió como un espacio de… Bien, ya termino. Como un espacio de residencia en el que la gente, pues, podía realizar sus proyectos y entonces a partir de ahí trabajamos. Esto es interesante en la medida en que el artista, sea de donde sea, o sea, con convocatorias abiertas, públicas, puede acceder a los recursos del laboratorio. Es una forma de poner en contacto el laboratorio y al mismo tiempo, pues, de ejercer, de dar un aspecto productivo, ¿no? Bueno, abundaremos sobre esto en adelante. Bueno, en general, me parece interesante, o sea, creo que el dilema está en cómo entender las relaciones entre lo local, lo rural, lo excéntrico, lo marginal. Evidentemente, sin entenderlo como una dicotomía, porque es cierto que hay una continuidad probablemente entre lo urbano y lo rural, pero tampoco esa continuidad es una continuidad inmediata, ¿no? O sea, como continuidad tiene su, creo yo, tiene su graduación y tiene sus diferencias y es un continuo que al mismo tiempo ejerce un espectro, ¿no? Entonces, lo interesante yo creo que es entenderlo dentro de ese continuo, pero ver cómo, o sea, qué peculiaridades se pueden fortalecer, ¿no? A partir de lo específicamente local, rural, marginal, tal, excéntrico, para utilizar las herramientas que el mainstream nos puede proporcionar. Pues ahora sí, continuamos con Alicia Puleo, creo que seguramente todas sabréis quién es Alicia Puleo, de alguna manera, creo que se están hablando o se van a hablar también a lo largo del encuentro en esa parte práctica, esos procesos que vienen desde la teoría del ecofeminismo, entonces, bueno, también agradecer porque, bueno, es una de las grandes referencias teóricas del ámbito del ecofeminismo, es profesora también, profesora, titular de filosofía moral y política en la Universidad de Valladolid y el último libro, que además es reciente, reciente, de marzo, Esclaves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, entonces, bueno, pues os dejo con Alicia y agradecer también tu presencia. Muchas gracias, muchas gracias, Fran, por la presentación, Gracias, Benito, por la invitación, el contacto que hemos tenido hasta poder llegar aquí. Es tan reciente el libro que todavía no ha salido, sí, sale dentro de 15 días. O sea que, bueno, pues yo pienso que quizás algo que podría ser interesante para estos cinco minutos iniciales es explicar un poco qué entiendo por ecofeminismo, porque el ecofeminismo es el gran desconocido dentro del pensamiento y el movimiento feminista. Ayer hubo un comunicado de prensa de las grandes organizaciones ecologistas, incluida Greenpeace, que se han declarado ecofeministas. Esto es nuevo y es interesante. Es una muestra que el ecofeminismo está tomando un impulso que nunca, hasta ahora, había tenido. ¿Por qué no lo había tenido? Bueno, varias razones, una quizás vinculada a la carencia de conciencia ecológica en general. No me refiero aquí en este país, no, sino en general. Cierto es que había tenido un poco de desarrollo, vamos, sí, un poco de desarrollo, sobre todo en el mundo anglosajón y en algunos países como la India, con figuras como Vandana Shiva, pero bastante puntual todo. ¿Qué pasa con el ecofeminismo? Que el ecofeminismo siempre ha producido mucho temor, mucha desconfianza en el propio feminismo. Y eso es lógico, porque el ecofeminismo, sobre todo en algunas teóricas iniciales, y también ahora en algunas teóricas, es un elogio de las virtudes femeninas del cuidado. Y, claro, el feminismo ha sido históricamente una reivindicación de las mujeres para compartir en igualdad el mundo, el mundo existente. Entonces, la propia Simone de Beauvoir, cuando conoció la propuesta del ecofeminismo, dijo, esas son las virtudes del esclavo, la virtud del cuidado, la que se aprende en los siglos de sujeción, de dominación. Y, por otro lado, la cuestión del esencialismo. Seguro que alguna vez habréis cogido algún libro de ecofeminismo y en la cubierta habéis visto una mujer sin cabeza, que en la cabeza tiene el mundo y que solo se ve de ella el torso con unos enormes pechos que indican la fertilidad, el papel nutricio, etcétera. Entonces, algunas formas de ecofeminismo han insistido en la identificación de las mujeres con la naturaleza, sosteniendo que las mujeres estaríamos más cerca que los varones de la naturaleza. Entonces, yo, viniendo del feminismo, de la igualdad, como vengo, he trabajado un ecofeminismo de tipo constructivista, es decir, que no se base en esencias biológicas, sino que se base en la construcción cultural. Existe, efectivamente, una cultura del cuidado y ahí podemos trabajar. Lo demás, pues, es más complicado de trabajar. Entonces, nos centramos en lo que se puede trabajar, en la cultura del cuidado que se puede enseñar y se puede compartir. Se puede enseñar y se puede esperar de todos los seres humanos, no solamente de las mujeres, porque si no, convertimos a las mujeres en las salvadoras del ecosistema y les cargamos una tarea más, además de todas las que ya tienen, pues, una más. Entonces, vamos a revalorizar la cultura del cuidado, que es una herencia, efectivamente, de las mujeres por su especialización en tareas de crianza, en tareas domésticas, en fin, en una cultura muy bipolarizada, en donde, por un lado, los varones eran los guerreros y los cazadores y las mujeres eran las que cuidaban de la vida, de los enfermos, de los niños y niñas, de los ancianos. Entonces, esas habilidades podemos hoy decir que son humanas y que podemos esperarlas y enseñarlas a todo ser humano. Esta es una transformación cultural inmensa, que implica también una transformación con respecto a nuestra actividad en la naturaleza, porque el mundo, la producción, la manera en que tratamos a los animales y a la naturaleza, es una forma muy despiadada, como si estuviéramos en guerra, como si fueran pueblos sometidos. Entonces, tratar el cuidado, extender el cuidado más allá de nuestra especie, es una de las demandas del ecofeminismo. Bueno, lo dejo aquí, seguimos luego. Gracias. Pues gracias. Vamos, si os parece, con Amelie, que está por ahí. Amelie Aranguren viene, bueno, viene, presento primero a Amelie. Amelie, aparte, fue directora también, directora artística de la Galería Más Estrella, ahora forma parte de Campo Adentro y, bueno, de la coordinación del Centro de Acercamiento a lo Rural y, además, también fue responsable de actividades en la Fundación Federico García Lorca. Viene también acompañada con Fernando, que está ahí también. Fernando, que es creador, también impulsó Campo Adentro, en el que se inserta el Centro de Acercamiento a lo Rural. Situar, bueno, también creo que es uno de los grandes espacios referenciales, Campo Adentro, por todo lo que ha hecho de cara a situar en el ámbito del arte contemporáneo, a situar el relato de lo rural, de lo contemporáneo en el ámbito rural, y con las dificultades que se supone en el ámbito del arte contemporáneo, bueno, pues yo creo porque, no sé, si quizás que no era guay lo rural y entonces de alguna manera se no estaba presente en ese relato, entonces creo que hay que agradecer todo ese trabajo que hacen desde Campo Adentro, no solo Fernando, bueno, siempre hay Fernando a la cabeza, y también con Amelie y las compañeras y compañeros que están ahí, bueno, por haber sido capaces también de poner ese relato tan necesario en el arte contemporáneo. Entonces, bueno, pues si más os dejo ahí con Amelie, que nos cuente un poco el trabajo estupendo que están haciendo ahí por las ventas, ¿no? Sí, muchas gracias, Fran, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Pues el CAR efectivamente es la sede de Campo Adentro en Madrid, es una de las tres sedes, Campo Adentro lleva trabajando desde, es una asociación que lleva trabajando desde el 2009, y, bueno, tiene su sede, su lugar principal de acción está en, no sé si se van a poner, su lugar de acción está en el norte de España y desde el año pasado hemos abierto el centro de acercamiento a lo rural en una casa que era de la Comunidad de Madrid y que ganamos por un concurso. Esta es la casa, es una casa, como veis, no es un piso, es una casa que está en el barrio de las ventas. Entonces, cuando planteamos hacer este centro de acercamiento a lo rural, de lo que se trataba era de, de alguna manera, desdibujar esas líneas entre el campo y la ciudad y plantear Madrid como un municipio más de la Comunidad de Madrid y acercarnos a todos los agentes rurales de los otros, de todos esos ciento y pico municipios, a nuestra casa y nosotros, pues, ese intercambio de, ese trabajo de ida y vuelta. Decidimos hacerlo a través de varios espacios, que son una sala de documentación y de archivo, un comedor, laboratorio de alimentación, una sala de, un taller de autoedición y una tienda donde se lleve a la práctica todo esto que estamos promulgando, que es esta. A la vez es un centro de residencias, es una casa donde se alojan tanto artistas como, pues, agentes rurales que puedan necesitar de vivir ahí. Estos espacios se activan tanto por los residentes, por los habitantes de la casa, por los que trabajamos ahí, por la gente del barrio, o sea, lo que quiero decir es que es un lugar completamente abierto y inclusivo. Entonces, bueno, los ámbitos de acción principales son esta casa, el barrio, que yo me gustaría luego más adelante explicar el trabajo que estamos haciendo allí, la ciudad con toda una serie de actividades culturales que tienen que ver con las líneas de campo adentro y las zonas rurales, los otros municipios, digamos. Estas son un poco las actividades que estamos haciendo. Como sabéis, hemos empezado en octubre, por lo tanto, todavía no hemos marcado muy bien las líneas, pero sí que teníamos ganas de trabajar una serie de valores rurales, digamos, que están basados más en esos cuidados, en esa alegría y en esa hospitalidad, por un lado, más, también otras, eso serán las actividades culturales, otras, esta línea de alimentación y laboratorio, es que me están despistando las fotos, quería que ilustrasen lo que digo, pero creo que no nos adaptamos, y el archivo biblioteca. Si os parece, luego hablamos. Bueno, sí, una cuestión, antes situabas también la hospitalidad y lo veías, te decías que estabas contenta ahora, como también pensar un poco en esa idea de fonda, entonces me gustaba así como, bueno, creo que era bonito también recuperar ese imaginario de la fonda, de la hospitalidad. Sí, bueno, como hablamos de estos valores, sí que nos gustaba la idea de que fuese una casa abierta, donde se pueda encontrar, donde sucedan esos encuentros muchas veces improbables, en el comedor, en los cuartos de baño, que son todos para compartir, y el cuidar a los que vienen, el dar, el recibir, los residentes que se alojan en la casa, les pedimos que activen algunos de los espacios, que propongan un taller, que propongan una actividad, una lectura, una comida, o sea que sí que es ese lugar de intercambio. Sí, bueno, yo también quería dar las gracias a parte de Amelín y a todos los que se están aquí, a Fernando Garciadori, que está aquí, que nos acompaña entre el público y que, bueno, pues lleva muchos años trabajando dentro del proyecto Campo Adentro, que es quien en última instancia pues está detrás del centro de acercamiento a lo rural y que quizá después más tarde querrá también contarnos algo. Seguro que sí. Fernando, pues. Y continuamos, si os parece, con Coco Moya, como ya es coordinadora del Cubo Verde, una organización que difunde la actividad de espacios y proyectos de arte contemporáneo. También es otra, bueno, un mapeo referencial de proyectos que también se da en el medio rural. Yo a veces que también cuestiono un poco la figura del mapeo porque parece que queda solo como un mapeo y ya está, pero luego después la reivindico porque gracias a ese tipo de espacios nos da una visibilidad de todo lo que está ocurriendo, diseminado a lo largo del país y del Estado. Y entonces, bueno, pues desde ahí podemos ver qué procesos están dando. Entonces, también agradecer toda esa recogida de esa información tan valiosa. Entre, además, es miembro del Conectivo Menir junto al músico Iván Cebrián y, bueno, y Coco Moya también ha expuesto en Azcuna Centro A, el Museo de Polución Humana, la Laboral, la Casa Velázquez o la Casa Descendida. Y, bueno, pues si más os dejo ahí. No hacía falta, pero... Muchas gracias. Pues nada, gracias por invitarnos como Cubo Verde. Yo, bueno, estaba por aquí. La imagen que siempre pongo para describir lo que es el Cubo Verde es este dolmen porque me parece que... Bueno, yo entendí desde el principio... Empezamos en el 2015 en la Facultad de Villas Artes con la idea de hacer un punto de encuentro para aprender de los espacios que ya están funcionando, ¿no? Porque éramos artistas estudiando en el máster de... ¿Tengo eco? ¿O qué? Bueno, perdón. Éramos artistas en el máster de investigación de arte y queríamos ver cómo se lo montaba la gente para aprender, vamos. Entonces, todo el encuentro y el mapa que surgió en realidad era una forma de investigación colectiva y una forma de aprendizaje colectivo. Y entonces, bueno, que para nosotros... Para mí es esa imagen porque realmente esos megalitos son fruto de... O sea, no... Corresponden a una relación con el espacio que quizás es la que queremos promover, ¿no? que tiene que ver con el encuentro con la colaboración y con un entendimiento del territorio desde la sensibilidad y no desde la imposición o desde la colonización, ¿no? Que ha habido mucho... Bueno, yo he lanzado las preguntas que nos habéis mandado a todo el grupo del Cubo Verde los que han podido contestar han contestado. Así que, por un lado, pues intentaré también transmitiros esas respuestas y, bueno, pues eso. Empezamos en el 2015 en la universidad. Cada año intentamos hacer un encuentro en la facultad que, digamos, que nos patrocinan un poquillo y... Pero luego también los espacios pues han retomado esa... Vamos, han cogido esa idea del Cubo Verde como lugar para intercambiar buenas prácticas y ideas para poder hacer... O sea, para cómo construir un proyecto en espacios de este tipo y, pues, se ha hecho en PACA proyectos artísticos Casa Antonino en Pueblos en Arte también se han hecho encuentros y, digamos, que la idea es, pues, eso diversificar ese espacio que es Madrid pero también me parece interesante que se una con la universidad con la Facultad de Villas Artes en donde hay varios grupos de investigación que tienen que ver con la psiconecología y otros grupos de investigación externos que creo que por las dos partes tanto como por los espacios como por los grupos de investigación o la gente que está haciendo tesis sobre el tema pues están muy interesados en conocerse y en trabajar juntos y, bueno, pues, para mí el mapa ya que sacáis el tema del mapa como, bueno, para mí yo tengo yo soy de la generación esta del 2.0 y la utopía de entender el Internet como un lugar horizontal donde todos podían contribuir al conocimiento y de una manera no jerárquica, ¿no? Entonces, pues, como vengo de ahí para mí el mapa desde el principio pues ha sido una lo hice en Maypeak que era una plataforma que ha desaparecido hace poco pero que estaba era como un blog que podías meter información en el mapa cualquiera que tuviese acceso como administrador al blog podía subir información entonces, digamos que desde el principio tenía esa idea de construir desde lo horizontal desde la no desde lo que yo pudiera investigar acerca de esos espacios sino de lo que los propios espacios pudieran decir sobre ellos mismos y cualquier otro ¿no? Entonces, el Cubo Verde es una red informal o sea, no somos una asociación ni una federación pero del mismo modo también pues cualquiera puede entrar hay artistas hay gestores hay periodistas hay investigadores y hay espacios de arte ¿no? y yo creo que es creo que es una de las o sea, una de las cosas bonitas del Cubo es esa horizontalidad que es su potencia o sea, en el Facebook es donde hay como mil y pico usuarios que están intercambiando información sobre los espacios y el mapa pues es igual cualquiera puede insertar información y mandarnos información con la idea de bueno como reflexión primera así para empezar con la idea de que o sea, que son proyectos que están muy arraigados en lo local y esto era lo que nos proponéis hablar un poco también esta relación entre lo local y lo global pues están muy peleando por integrarse en los espacios y por servir y por dar sentido a los lugares y muchas veces pues no tienes conexión con otros lugares que tienen las mismas características que tú aunque tengan otros contextos diferentes pero se enfrentan a intentar mezclarse con la gente involucrar a la gente del lugar no ser ovnis cómo financiarse o sea al final muchas veces se encuentran con los mismos las mismas problemáticas y bueno pues el cubo es un poco ese lugar donde podemos intercambiar buenas prácticas y también difundir a la gente todo eso que se está haciendo pues parece ahí que de alguna manera la cuestión de la hospitalidad y el encuentro va guiando también parte de las conversaciones y en esa idea del encuentro es fundamental también el diálogo como la forma de encontrarse entonces también podemos ir terminando esta primera esta primera parte con ese diálogo entre Jorge Gallardo y esperad que tengo aquí y Francisco Esquivel Jorge Gallardo es doctor en estudios teatrales se interesa por las relaciones entre arte y ecología a partir de 2016 y también impulsa un programa de residencias artísticas B-Time que espero que también nos sitúe bueno para conocer también esa experiencia y organiza también los encuentros de ecología y artes vivas bueno pues un poco también creo que lo situará pero bueno en esa idea de las artes vivas como amplían también el horizonte del escénico a otros procesos y también muy relacionados también con la hospitalidad y el encuentro y por otro lado también nos acompaña Francisco Esquivel que es natural del EVEJER de la frontera vive con su familia en la pedanía de Santa Lucía y está comprometido con la comunidad muy comprometido con la comunidad de vecinos con las tensiones que eso siempre va a generar indudablemente pero ahí es la importancia que también tiene vivir en comunidad porque es capaz la posibilidad de la solución del conflicto el conflicto también genera sociedad en ese sentido también colabora con el grupo de apicultura natural Apijanda que significa un aprendizaje constante compartido entre un colectivo diverso, local y también simpático pues nada pues os dejamos con esta conversación a dos bandas Hola buenos días vamos a ser breves para bueno intentar coger algún hilo de todos los que han salido aquí gracias por invitarnos gracias por estar y todo eso y profundizar en algo así que os ponemos en contexto un poquito y vamos para adelante yo soy Jorge y él es Francis somos primos simpático simpático sí había algo de bueno ya entraremos en eso vale Vitan y Apijanda son dos proyectos que conviven hay gente que está en los dos proyectos y gente que está solo en uno de los dos Vitan se dedica más al arte y a las residencias artísticas en comunicación con una idea sobre la apicultura que es la que dialoga con Apijanda nosotros trabajamos sobre la apicultura natural y lo que hacemos es observar a la abeja como un sistema complejo hay una idea de la apicultura natural que es central para nosotras y para nosotros que es la idea de superorganismo el animal no es la abeja sino que es la colmena sino que es también los panales que hay dentro de la colmena y también es la flora que rodea la colmena todo eso es el animal todo eso es el ser de esta manera entramos en cada residencia como en un tema concreto dentro de toda esta filosofía y a partir de ahí lo que intentamos hacer es que los artistas se inspiren que tomen contacto con el terreno con el territorio y que a partir de ahí empiecen a desarrollar un proyecto artístico esto es lo que hacemos en las residencias que ocurren dos veces al año más o menos aunque este año vamos a organizar tres y en esta de abril que es próximamente el mes que viene lo que estamos haciendo es extenderla un poco más y meternos más dentro de la cotidianidad de la aldea vamos a convocar a los artistas no de forma conjunta sino que van a venir intermitentemente hay un artista que es local y estamos más metidos dentro de lo que ahora nos toca que es la época de enjambres de recogida de enjambres y de reubicación de enjambres en huertas todo lo que hacemos por favor no nos preguntéis por la miel no hacemos miel no tenemos nada que ver con la miel lo que queremos es que las abejas puedan tener salud y aprender de ellas así que bueno eso ya bueno muchas gracias por invitarme por invitarnos a Pijanda y demás yo tengo poco que decir desde el 2015 no tenía ni idea de las abejas no sabía ni muy poca información y gracias a esta comunidad de aprendizaje colectivo esta forma de práctica para el cuidado de las abejas pues me ha aportado muchísimas cosas a nivel personal y ayuda a la resolución de de eso de las problemáticas que hay con el mundo de las abejas y demás y ahí estamos trabajando en comunidad para solucionar una problemática global si si parece iniciamos esta primera ronda con ellos hasta las 12 12 a lo que tenemos el café para conocernos un poquito mejor y también hacer algún contacto que siempre viene muy bien y después a partir del café si queréis ya empezamos iniciamos el espacio abierto para que todos podáis también tomar la palabra y preguntar o reflexionar con nosotros y en ese sentido si os parece también podemos lanzar ahí una bueno pues una pregunta para iniciar también esa conversación una de las cuestiones también que situamos en las preguntas también que les lanzábamos a ellos y a ellas era cómo se puede leer lo contemporáneo en el medio rural huyendo de esa idea que yo creo que también estuvo situada de esa idea de esa nostalgia por ese pasado es un pasado que no va a volver y que seguramente tampoco queremos que vuelva entonces cómo superamos esa idea de nostalgia que muchas veces domina ese relato que se genera sobre el medio rural como esa idea bucólica de paz y de relación del ser humano y no humano con el ecosistema y pacífico y de alguna manera también cómo leer la contemporaneidad los conflictos que también están ahora presentes etcétera que de alguna manera van a desvirtuar ese relato también hegemónico sobre lo que era también el medio rural entonces bueno cómo podemos hacer ese esfuerzo en esa lectura sobre lo contemporáneo no sé si como lo veis bueno yo creo que lo que es fundamental es iniciar un proceso que cuesta tiempo porque hay que trabajar a medio y largo plazo y que cuesta esfuerzo y que cuesta estar callado que muchas veces nos cuesta es decir hay que iniciar procesos de escucha activa y cuando digo escucha activa me refiero a acercamiento real coger nuestros cuerpecitos irnos al campo escuchar a colectivos escuchar a la gente que vive a diario allí y aprender y muchas veces también cuestionar porque estamos siempre como la tensión individuo-colectividad individuo-comunidad que además estoy totalmente de acuerdo contigo el conflicto también es comunidad y es necesario el conflicto y la reflexión sobre el conflicto para cambiar las cosas a nosotros nos pasa muchas veces con tradiciones antes lo comentaba antes de comenzar la charla es que siempre se hizo así es que esta tradición siempre fue así bueno pues es necesario desde lo contemporáneo en un sentido de modernidad de ciudadanía de apertura a valores universales de inclusión es necesario también plantearse por qué siempre se han hecho las cosas así y por qué no van a poder hacerse de otras maneras posibles en el sentido de la producción ecológica de los cuidados del respeto de las artes de lo que sea porque si no caemos en discursos hegemónicos y además que al final hacen visiones únicas de la realidad que rara vez tienen algo que ver con lo que sucede en la vida cotidiana y también hay un poco de cambio en cuánto tiempo es ese siempre porque hay veces que a lo mejor te dicen por ejemplo nuestra zona envejez desde hace no sé si 40 o 50 años es bastante normal usar RANDAP que ayer le dicen RUNDUN y es que se ha hecho así de toda la vida toda la vida de 40 años no toda la vida de toda la vida y hay otras cosas que tienen que ver con la apicultura que igualmente pasa lo mismo aunque sí que en nuestro caso hay algunas comunicaciones que tenemos con los apicultores tradicionales en los que están muy alertas de qué ha significado en el área el cambio del modelo del multicultivo al monocultivo grandes extensiones y pesticidas entonces por un lado sí que hay esta cosa de siempre se ha hecho así y es difícil de cambiar por otro lado en nuestro contexto en particular hay alguna grietita abierta ya afortunadamente nosotros por ejemplo trabajamos desde una visión agroecológica de la ganadería que lo menos que tiene que ver es con la mera producción de carne sino con el cambio y el cambio total y absoluto de un ecosistema no solo medioambiental sino cultural y social y sí que empieza a haber grietas y yo creo que se trata de trabajarlas para que sean cada vez un poco más grandes y sobre todo generar la duda en el momento en el que tú a alguien ya le generas una duda y pueda haber una pequeña ventana donde hacer las cosas de otra manera creo que se trata de trabajo colectivo también Sí Bueno yo creo que las mujeres tenemos una larga historia que nos ha enseñado que el argumento de la tradición es muy peligroso porque no nos favorecía nada entonces no podemos ya sabemos que eso de porque siempre fue así no Kant en el siglo XVIII decía cuando le preguntaron ¿qué es ilustración? decía ilustración es salir de la culpable minoría de edad y decía en esta en la ilustración todo ha de presentarse ante el tribunal de la razón es decir las tradiciones no tienen que ser todas absolutamente malas puede haber saberes tradicionales puede haber costumbres que pueden ser buenas entonces claro la cuestión será que se presenten ante nuestro entendimiento y le hagamos pasar una revisión ¿no? que no sea basada en tutores decía decía Kant ¿no? que no ni tutores religiosos ni políticos decía entonces es cada individuo ha de pensar ha de informarse y ha de pensar y cuando pensamos pues vemos a veces no siempre pero vemos lo que es bueno y lo que lo que es conveniente y lo que no lo es ¿no? entonces es una selección efectivamente sí bueno enlazo un poco con lo que con lo que comentabas a Alicia y con lo que comentabais vosotros también en el sentido de que o sea pensar que como si se puede dar lo contemporáneo en lo en lo rural ¿no? pero también al revés ¿no? o sea si realmente es posible pensar realmente lo contemporáneo digamos desde el centro ¿no? o sea desde una posición demasiado mainstream digamos o sea si realmente entendemos lo contemporáneo como aquello inactual o sea como aquello que se escapa a la actualidad propiamente o sea como aquello que pasa con el tiempo pero digamos no exactamente en los términos de lo que se efectúa en el tiempo ¿no? sino de esas otras posibilidades que hay en el presente probablemente el mejor punto de vista para hacerlo es el que no está el que toma perspectiva el que toma cierta distancia entonces bueno estos ejemplos esto de la apicultura me parece maravilloso o sea ¿desde dónde se te puede ocurrir una idea así tan armada tan compleja o tan por lo menos tan peculiar o sea desde luego va a ser difícil hacerlo desde una ciudad desde un sitio muy urbano y muy céntrico entonces yo creo que realmente debemos de considerar estos espacios como privilegiados para pensar para entender para replantear y para cuestionar ¿no? obviamente lo difícil es también al mismo tiempo hay también trabas o hay capas que se superponen a eso o que están ya y que hacen difícil al mismo tiempo pues realmente adquirir esta perspectiva porque es cierto que pues sí que hay tradiciones y digamos anclajes sociales en las formas de vida más tradicionales de lo rural que también impiden pensar de otra manera pero pero bueno pero tendremos que buscar yo lo que lo que lo que venía pensando es que tendremos que buscar en esas o sea como ser capaces de discernir discernir y extraer que cualidades que peculiaridades son aquellas que realmente disienten ¿no? de esa forma de pensar más convencional yo por poner un ejemplo y ya lo paso cuando estábamos o sea desde el núcleo de Algalap una de las cosas que vivíamos más cotidianamente era las relaciones sociales ¿no? o sea el hecho de que de la cercanía con los vecinos la forma de compartir preocupaciones recursos o sea soluciones a problemas era o sea lo pensábamos realmente en comunidad ¿no? o sea los problemas surgían de una manera en la que bueno pues uno te facilitaba el tractor o la máquina o la segadora o el otro te daba pues te traía el caballo para que comiera la hierba entonces a cambio pues el otro hacía otro tipo de cosa ¿no? te facilitaba otra cosa y tú podías al mismo tiempo pues interaccionar y relacionarte ¿no? de esa manera con la comunidad entonces ya por el simple hecho de estar ahí entrabas en unas en unas relaciones que no que difícilmente serán en lo urbano ¿no? Bueno yo os traslado algunas de las respuestas que me han dado bueno algunas ya las habéis dicho o con otras palabras pero por ahí va pero sí que ha suscitado mucha 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 tensión esta pregunta entre los espacios porque sobre todo porque bueno afirman que contiene muchos prejuicios ¿no? hacia yo creo que es una visión que se hace desde lo urbano pero aparte es que ellos hacen mucha hincapié en que lo que hay que hacer es romper las dicotomías entre lo rural y lo urbano lo antiguo y lo tradicional y lo contemporáneo ¿no? y entienden que vivir en lo rural es también contemporáneo puesto que lo contemporáneo no es nada más que lo que está pasando ahora ¿no? como decía esto si lo entendemos desde ahí pues lo que hay que hacer o sea quizás hay que cambiar la perspectiva ¿no? pero bueno que también está bien que surjan estas estas como reacciones ¿no? y sí que hay pues eso esta visión nostálgica yo creo que es algo como muy desde ese lugar que algunos espacios apuntaban como la invasión de los urbanos ¿no? que ven esto como un parque temático que es lo que decías tú antes y que simplemente lo rural pues es un lugar donde no hay tanta densidad de población y vamos básicamente es una cuestión de número más que de o sea que que se generan otro tipo de relaciones y otro tipo de cosas porque pero que esa diferencia entre lo rural y lo urbano no es tan no es tan no es tan no es que no sea importante sino que no es tan que no está en la raíz de la problemática ¿no? si no bueno ¿pasamos a otra cosa? sí bueno sí a mí me gustaría preguntaros también y pues también al público que bueno hoy en día parece que lo rural se está convirtiendo en un modelo cultural distinto casi contracultural que defiende un modelo de progreso digamos no lineal no progresivo sino que reclama un poquito la vuelta hacia ciertos valores hábitos costumbres que quizás estaban perdiendo y quizás eso es más moderno contemporáneo que quizás ese progreso en forma de sentido secuencia lineal de la historia que se nos ha vendido desde digamos esas lecturas del progreso desde la universidad el pensamiento más hegemónico quería preguntaros qué elementos hay muchos pero qué elementos consideráis vosotros fundamentales a la hora de definir esa nueva lectura del progreso ligado a lo rural bueno sí cierto es que no hay nada más moderno que una revisión crítica del concepto de progreso lineal y que pues eso es una vanguardia bueno ya tiene sus años la vanguardia pero pero sí es cierto que lo es entonces tiene una parte de idealización es cierto pero también yo creo que corresponde a lo que se suelen llamar como efecto de los movimientos sociales una redefinición de la realidad porque el modelo la visión de la realidad y el modelo hacia el cual se pretendía ir en la modernidad era ese modelo lineal de vamos todos hacia un progreso científico tecnológico que va a traer también un progreso moral y bueno eso en parte cumplió sus expectativas pero en parte fue un gran fracaso y bueno y estamos en una crisis ecológica sobre todo y social y económica pero ecológica eso es nuevo una amenaza en este siglo que vamos a tener que enfrentar muy grave y que es producto de un modelo de desarrollo que no era bueno entonces pues sí desde lo urbano hay una mirada hacia otros modelos posibles o en la slow life todo eso que conecta con lo rural y bueno pues es interesante y forma parte de lo que necesitamos siempre y cuando no sea una mistificación pero si no es una mistificación si es un motor de cambio me parece interesante porque siempre necesitamos un horizonte hacia el cual dirigirnos un esbozo por lo menos algo una idea de hacia dónde queremos ir qué tipo de sociedad que indudablemente no va a ser la rural tal como la conocemos pero tampoco va a poder ser el modelo tecnológico hiper tecnológico basado basado en un gasto energético que no vamos a tener del que no vamos a disponer yo no sé si esto es progreso o no progreso pero pensando en todas estas posibles diferencias entre los rurales y los urbanos nosotras somos miembros del cubo verde igual y hemos estado ahí leyendo las preguntas y las respuestas y viendo cómo se movilizaban las cosas y yo tenía ganas de aterrizar un poco de aterrizar un poco o sea como bien ha dicho Coco hay algo en el número que hace que dentro de un pueblo las relaciones humanas tengan otra calidad y se puedan extender los cuidados pero también una diferencia bastante gorda entre vivir entre árboles o vivir entre anuncios publicitarios llegar a tocha y encontrarte dentro de un anuncio literalmente dentro de un anuncio del que no puedes escapar hasta que no corran los 200 metros de corredor eso para mí sí que es una diferencia o sea aquí se promueve y se ejecuta una cultura centrada en lo humano exclusivamente en lo humano solo lo humano cuenta para hacer cultura en lo rural no en lo rural cuenta el sol cuenta la lluvia cuenta la tierra cuenta el número de abejas que haya el número de árboles que haya el número de vacas que haya esta para mí es la diferencia y creo que se trata más de enfocarnos un poco en todo esto que se ha hablado del antropoceno que parece que como ya hace cinco años que se dijo ya no vale y hay que buscar otra dicotomía sobre la que pensar para mí es un punto de vista muy bueno porque en realidad como también apuntaba ella con respecto al ecofeminismo de lo que estamos en lo que estamos tratando cuando nos vamos al campo es de relacionarnos con otra cosa que no sean gente y empezar a pensar a articular y a dialogar con otras cosas que no sean solo lo humano y lo que es producido por lo humano yo os impulso para que limpiéis vuestros espacios públicos de publicidad porque es horroroso lo que os pasa continuando un poco en esa idea y para situar antropoceno cuando se habla del antropoceno es esta teoría que explica esa excesiva presencia del hombre del ser humano como un nuevo factor geológico que determina la tierra en exceso digo también un poco para ir situando también ese pues algunos conceptos que van saliendo también en la mesa en ese sentido también yo creo que un poco enlazando con esta pregunta y creo que cómo se han invisibilizado estos relatos y estas formas de estar en el mundo rural estos procesos esas relaciones del ser humano con no humano desde la ciudad y aún sin ser excesivamente dicotómico y disculpad esa simpleza que pueda tener la pregunta de establecer lo rural y lo urbano pero creo que no se han entendido muchas veces esa relación del ser humano con el no humano en el ámbito del medio rural y al igual que por ejemplo en el ámbito urbano se pueden entender los animales como animales domésticos y sin embargo en el ámbito más rural es otro tipo de relación quiero decir un gato en una aldea no era un animal doméstico era un gato era un animal de la casa y eso con lo que se suponía también las vacas en los pueblos en Galicia mayoritariamente hasta que hay ese proceso de productivismo y per productividad tenían nombre es decir tenían una personalidad porque les dotaban de un nombre con todo lo que eso implica de humanización de alguna manera también en ese sentido lo que iba es como ha habido y creo que sigue habiendo un proceso de invisibilidad de invisibilización de todos esos relatos y de estas formas de estar como por ejemplo cuando se habla de las estéticas creo que muchas veces en el ámbito más urbano se habla de una estética mucho más relacionada con la forma y en el ámbito rural se habla de una estética mucho más relacionada con el uso que se pone un somier cerrando una puerta eso siempre fue considerado como antiestético desde una visión mucho más urbana pero para los vecinos y vecinas de ese territorio cumplía una utilidad tenía una función entonces eso fue siempre considerado como feo denostado paletos que no saben cuando ahora pasado el tiempo estamos en la cultura hacker tiene que venir esa cultura glosojona bueno más actualmente también como en ese proceso como de dominante para resituar la importancia también de ese reuso de materiales de esa adaptación a esas necesidades concretas y mismo también puede pasar como por ejemplo también y esto es una pregunta creo que también puede pasar de alguna manera con todos los comunales digamos hubo toda una lectura también científica y también política de incidencia también de los propios ministerios y con incidencia clara de privatización y de cercamiento de todos los comunales a los comunales a los vecinos de toda la vida que estaban practicando esos comunales siempre se le consideró que eso era un elemento que era anacrónico porque era ineficiente porque lo eficiente era la productividad desde el sistema privado el Estado se encargaba también de que eso se ejecutara desde forma privada y entonces tienen que venir también otras lecturas desde el ámbito anglosajón desde el movimiento un poco más quizás desde de las creative commos de licencias creativas desde el ámbito del medio alaprado para volver a resituar la importancia que tienen estos comunales entonces ¿qué pone de manifiesto aparte de toda esta realidad? que hay una invisibilidad de estos procesos y que no fuimos capaces en espacios de cierta vanguardia de decir oye esto también son formas de hacer y formas de estar muy relevantes de cara a pensar otras formas de relacionarnos nosotras con el territorio y con lo que nos rodea entonces yo creo que también ahí ahí hubo nos parece bueno es que yo creo que ya la respondí no vamos pero bueno nada podéis criticar creo que también trabajas en torno a los comunales creo que además me he quedado con la mente en blanco cuando has empezado a hablar de cierres de Lucio Serré que es mi pareja que está ahí porque nosotros vivimos y convivimos con bañeras convertidas en bebederos de vacas en praos y con cierres de somieres en las portillas incluso preguntamos a las personas que utilizan estos elementos y bueno pues las respuestas son pues muy variopintas se invisibilizan muchas veces los relatos que nos resultan feos o poco cómodos esto en general luego por los apuntes que hacías creo que todavía no hemos comenzado a hablar y es necesario también introducir empezar a hablar de campesinos porque estamos hablando de lo rural pero estamos haciendo alusión a un sistema de convivir con el medio que es tradicionalmente campesino redefinido como queráis en ese sentido nosotros por ejemplo encontramos muchas vías de trabajo a través de la vía campesina agroecológica como forma de utilizar otro tipo de economías circulares y por ejemplo en el tema de los comunales nos interesa no solo en la teoría sino también en la práctica la eliminación de intermediarios especulativos es decir muchas veces en los comunales de intermediarios que van a utilizar tu voz porque tú delegas te has vuelto cómodo y pasivo y te han subalternizado tanto que ya no practicas ni participas porque para qué y sin embargo en la producción en un tema más de producción los intermediarios especulativos son los que especulan con todo el trabajo de un año que en el campo además pues es muy duro porque es un modo de vida diario y duro con esos elementos nosotros por ejemplo con la nieve en alta montaña que desde la ciudad con los anuncios se ven siempre iguales y planos y la vida en el campo desde un sentido campesino nuestras vacas las 85 tienen nombre absolutamente todas y hay un sentido campesino de vivir en el ecosistema medioambiental social y cultural que es totalmente diferenciado del sentido que pueda tener la gente en la ciudad y respecto a los animales aunque ambos procesos desgraciadamente están muy sesgados por una economía capitalista neoliberal tanto en lo urbano como en lo rural sí que es verdad que en lo rural puede haber vías de hacer las cosas desde lo pequeño en redes cortas de trabajo que sí que favorecen esos procesos creo sí yo al hilo de lo que planteabais realmente mi título digamos el título que he puesto un poco a estas notas que tenía era de lo tecnológico a lo rural o sea no como no como se va no como lo rural se puede incorporar a lo tecnológico sino realmente como lo tecnológico tendría lo rural o este ámbito como un futuro de proyección claro realmente la revolución industrial si comparamos la revolución industrial y la revolución tecnológica en un sentido pues digital y computacional no van en el mismo sentido la revolución industrial obviamente sí que ha ido contra el medio contra el primer sector digamoslo así mientras que la revolución tecnológica realmente no va y no 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 supone el mismo desgaste energético sino al contrario en muchos sentidos supone una mayor eficiencia energética y una digamos un uso de la energía a menor escala a nivel local y a nivel a nivel micro muchas veces con lo cual bueno hay tecnologías para que se que se aplican como como formas de eficiencia energética que superan o que que amplifican o fortalecen sistemas de pues de tradicionales ¿no? gestión de recursos ¿no? y que los pueden que los pueden mejorar o sea para que nos hagamos una idea uno de las uno de los digamos de las funciones en las que se basa la tecnología digital ¿no? es el GPS ¿no? que es la localización entonces realmente esto sí que nos da la pista de en qué dirección va va la revolución tecnológica o digital aunque también es es amplia por supuesto quería simplemente dar unas referencias de proyectos que creo que van bastante en la línea de pensar desde la tecnología hacia lo rural ¿no? por ejemplo uno de ellos es Open Source Ecology que es una no sé si lo conocéis es una plataforma de herramientas libres para que digamos cualquier persona se pueda construir un set de 50 herramientas incluido como una especie de tractores a partir de hardware y software libre ¿no? entonces la plataforma Open Source Ecology cuenta con el repositorio abierto de esa especie de kit para una especie de villa global ¿no? de villa global pues que se autofabrica ¿no? de alguna manera otro proyecto sería P2P Foundation que es una plataforma que basada en el modelo P2P de peer-to-peer de si sabéis el modelo peer-to-peer es un modelo de gestión de redes e información en la cual los servidores son los propios nodos o usuarios de la red pues basado en ese modelo P2P proporcionan pues herramientas de bueno de soporte legal para organizaciones que quieran seguir este tipo de modelo activista y virtual ¿no? pues también activista pues a nivel de contacto con personas que están distribuidas por todo por muchos puntos del mundo y virtual pues a nivel de que proporcionan plataformas virtuales de conexión y de gestión y otro otro proyecto sería la DAO que se llama DAO como organización descentralizada autónoma dentro del proyecto que es más grande que es Ethereum ¿no? Ethereum es un proyecto que surge a partir de también de bases de datos P2P pero basadas en la tecnología blockchain de Bitcoin ¿no? que es sobre todo conocida por Bitcoin pero que trata de añadir sobre eso una especie de o sea lo que trataría Ethereum es no solamente de seguro que algunos lo conocéis no solamente de 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 implementar un software digamos de o sea de generar una moneda sino de poder implementar softwares sobre este tipo de de bases de datos y de relaciones entonces a través de la DAO de esta DAO sería precisamente una pues una forma de coordinar de manera no gubernamental y no centralizada pues sistemas económicos economías empresas ¿no? o incluso conjuntos de empresas pues vinculados a algún tipo de zona o de región ¿no? entonces pues podrías tener la organización de tu de tu pueblo de un pueblo o de una región probablemente pues a través de de este tipo de software que que facilitaría pues las relaciones distribuidas y no centralizadas ¿no? entonces bueno creo que serían ejemplos de de esto que comentaba yo quería hacer un pequeño comentario a propósito de lo que señalabas que ahora le damos valor a una estética ¿no? que antes era denigrada efectivamente y es que esto claro esto es muy general y sucede en todos los órdenes porque como como siempre recuerda Celia Morós una filósofa resignifica no resignifica quien quiere sino quien puede o sea resignificar es una forma que requiere tener algún poder el que no tiene poder no consigue resignificar o por lo menos imponer o transmitir extensamente su su concepto su reconceptualización el cuidado por ejemplo el cuidado del cual yo hablaba al principio hoy podemos resignificarlo darle reconocimiento solo porque pienso porque ha habido un feminismo que ha reivindicado para las mujeres la salida al mundo de lo público el compartir espacios de poder etc y entonces ahora sí podemos decir el cuidado es valioso resignificamos el cuidado decimos que el cuidado es indispensable es una energía material con efecto causal etc etc y lo podemos hacer porque hemos adquirido un poquito un poquito de presencia en el ámbito de lo público que es el ámbito donde se resignifica y en un sentido general creo que y es el tema que vosotros proponéis en esta mesa el arte y la cultura tienen ese poder de resignificación y deben creo desde un punto de vista de compromiso social y ecológico estar en contacto escuchar estar con mucha atención a las praxis nuevas que se están dando para poder resignificar reinterpretar de una manera que sea emancipatoria realmente si no nada también en este sentido de atender a estas praxis y esta cuestión de poder de resignificación gustaría también a Meli que habíamos nos situabas también antes esa idea de cómo trabajabais con el barrio como bajando también esa escala yo creo de la gran ciudad también un poco al barrio pensar otras escalas esos intersicios y luego también en esa pregunta también digamos estabas trabajando en una galería estuviste trabajando también en otra fundación de qué manera qué sueño hubo ahí que te impulsó a trabajar con este ámbito más de lo rural de otros procesos que hay ahí que te llevo a vale voy a mezclar las dos preguntas bueno yo creo que el arte contemporáneo ahora mismo está trabajando de una manera o sea se está fijando mucho más en lo participativo en lo procesual o sea en lo no objetual y no tanto en el valor de la obra sino en todo lo que sucede para llegar a esa obra que creo que esto está ya se está en todas las instituciones hablando de ello y está clarísimo y sin duda los artistas están mirando estos hacia este mundo si le ya queremos llamar rural o como hacia esos lugares esas formas efectivamente de cuidados de gobernanzas de comunes o sea creo que es un lugar de atención para muchos para muchos artistas y yo y a mí como alguien que estoy en el arte contemporáneo desde hace mucho tiempo pues me estoy en estas prácticas luego por otro lado es verdad que yo no tengo el contacto que tiene que tiene campo adentro Fernando más concretamente con el mundo rural con la aldea pero sí que me gusta y me interesa mucho el hecho de que la ciudad está hecha de rural o sea Madrid es una ciudad nuestro barrio es un barrio que está hecho de gente que viene que viene del campo desde hace muy poco tiempo han llegado después de la primera de la guerra civil hay una oleada muy grande y era gente que vino con animales que tenían animales estaban luego ya hay unas otras otras fases entonces es muy en este trabajo que estamos haciendo en el barrio es identificar bueno estamos haciendo un estudio donde identificamos a todas estas personas que tienen intentar saber dónde está esta cultura dónde están estos saberes porque los traen los tienen entonces sí que vemos por ejemplo estamos trabajando con un grupo de hombres que quedan todas las tardes a tocar la gaita la pandereta y hablan de sus lugares todavía recuerdan y se relacionan de esa manera pero también estamos trabajando con unas mujeres peruanas que vienen los sábados a bailar a nuestra casa que lo utilizan como lugar de ensayo y hacen danzas andinas o sea que la ciudad está hecha de esto es absurdo decir lo rural está aquí y lo urbano está aquí sí es verdad que somos un anuncio pero tenemos esa memoria está y eso es lo que nos despierta también el querer acercarnos y el querer compartir ¿y no notáis en ese proceso que la gente que viene del campo muchas veces con esa mentalidad campesina se autositúa en una cultura subalternizada respecto a la cultura del centro de arte del museo a una cultura mucho más institucionalizada por ejemplo Santander vamos en Cantabria Santander que es un pueblo de 200.000 habitantes está lleno como bien dices de gente que viene de ese éxodo rural de los años 60 cuando se desarticula todo ese sistema de producción campesina y se hace creer que todos los hijos de los campesinos tienen que ser abogados y todos se gastan un dinero en que los chavales vayan a estudiar se compran un piso con sus ahorros de las vacas porque bueno pues esta mentalidad y sin embargo esa gente con la que nosotros tanto trabajamos desde hace 15 años en talleres también a través de su vida cotidiana a tocar pandereta cocinar hacer pan poner campanos a las vacas en estos procesos de lo cotidiano no habéis notado muchas veces que ellos sobre sí mismos siempre están como avergonzados no hay un orgullo de esa cultura porque hay una cultura digamos como la gran cultura de la distinción frente a las culturas populares eso lo notáis sí 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 sucede o sea hay como yo lo noto sí pero ahí está ahí está nuestro trabajo claro pero te quiero decir que muchas veces resignificar resignificar eso es sí esa cultura pero que muchas veces hay un discurso de poder que ellos mismos asumen las mujeres en otros ámbitos de forma bastante dura y las mujeres por ejemplo siempre han trabajado el doble en el campo en los cuidados y en las tareas propias del campo y sin embargo la conciencia colectiva de eso no es así muchas veces y creo que perdón no 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 bueno en ese sentido también compartir totalmente vamos creo que eso existe y atiende también de alguna manera es un proceso provocado una en esa visión también de Paco Martínez Soria ¿no? de ese vecino que va del pueblo que va a la ciudad y que no se entera esa es una y luego después en esa idea de progreso que llevan escuchándonos lo que es el progreso constantemente en contra de esas prácticas y de esas formas de hacer tradición que estaban ahí entonces le llevan diciendo desde diferentes vías desde las oficinas de extensión agraria desde los alcaldes políticos empresarios de turno asociaciones y diversos agentes que esos procesos no eran no era el progreso el progreso era venir claro a la ciudad y estar en Usera por ejemplo con un pequeño apartamento en condiciones de pobreza de pobreza extrema pero claro eso era lo que era el progreso lo otro era el atraso entonces claro había una ruptura también de toda esa cosmovisión sumada también a esos 40 años de franquismo que también hicieron mella que eso también afectó ahí la política forestal del franquismo entendía simplemente el monte como un espacio productivo nada más con todo lo que eso suponía de cambio de forma de entender el monte de relación que tenía con el campo con el espacio privado todo esto entonces eso claro va haciendo mella también en toda esta estamos haciendo con Mercedes Tebrián está haciendo un estudio de todo de la publicidad española más o menos desde que empieza a aparecer en la televisión y como efectivamente se ha denigrado de alguna manera todo lo procedente y ahora visto resulta tan soez tan ridículo entonces también muy machacón eran los continuamente en la televisión o sea lo que era tenía tanto impacto sí no simplemente no sé si habéis visto la peli de Rocco y sus hermanos que es como como llega la familia a la ciudad y en realidad no es ninguna alegría es un drama total para ellos que el desarraigo y la hacinación y el estar ahí encerrados en una casa todo el día para ellos era que a mí esa peli me cambió mucho porque tenía y quizás igual había que hacer toda esa publicidad y esa difusión de que la ciudad era buena porque precisamente no quería la gente venir a la ciudad porque era perder la familia perder los amigos perder toda la construcción social y perder pues el ser animales que van que viven la mitad de su tiempo fuera de casa y empezar a vivir dentro de espacios cerrados siempre es doloroso ¿no? Sí hay quien ha dicho que el campo junto quizás a la infancia produce los exiliados más nostálgicos y yo tengo la sensación que con toda esa gente que han ido a las grandes ciudades a las metrópolis que se han hacinado en barrios ha habido cierta sensación de desamparo cultural por parte de las instituciones a la hora de atender los impulsos y las necesidades culturales de esas personas y en ese sentido pues bueno quizás las administraciones deberíamos hacer un proceso de autocrítica al respecto con lo cual el que podamos hablar hoy de que hay un centro de acercamiento rural en la ciudad de Madrid pues es una autodicía estupenda debería haber más seguramente y en este punto quizás me gustaría dar aunque él no quiere pero me gustaría dar la palabra a Fernando a Fernando Graciadori porque él sabe mucho de esto como quedamos que después del café hacíamos el coloquio de todas maneras ¿cuál es la pregunta concreta? porque creo que es muy interesante todo lo que estáis comentando bueno sobre todo es un poco profundizar en esa reflexión que acaba de hacer esa situación de desamparo de falta de cobertura de las necesidades de los imaginarios de los impulsos culturales de muchas personas que viven en las ciudades también con digamos porque hay prácticas políticas culturales imaginarios con los que no se sienten reconocidos no se sienten interpelados y quizás desde la propia institución pues deberíamos haber apostado por otro tipo de pues bueno de políticas al respecto Sí o sea no sé si la pregunta sobre todo también circulaba alrededor de la cuestión de lo contemporáneo si lo contemporáneo es algo que es patrimonio sobre todo de la ciudad como también imagen de lo que constantemente está generando esa especie de vanguardia cultural y yo creo que bueno como decían también todos los compañeros que están participando pues es un poco reduccionista ¿no? pensar que la cultura se genera solamente en el ámbito primero del arte y del arte contemporáneo del sistema del arte tal como lo entendemos y luego también como vinculado a las instituciones y a la forma de pensar y hacer de la ciudad entonces la contemporánea extendida lo que tiene que tanto en la ciudad como en el campo lo que tenemos que entender también es cómo repensamos los sistemas de producción de distribución y de disfrute de la cultura entonces lo que estáis haciendo aquí con los encuentros de cultura y ciudadanía va un poco por allí al margen de que sea en el campo o en la ciudad de lo que hablamos es de sí de entender cómo esa también toma de conciencia del cambio necesario en el ámbito político en el ámbito económico y en lo cotidiano pues va a necesitar también de formas de entender sistemas culturales mucho más sí mucho más también permeables mucho más hechos a pie de calle o de cuadra o donde toque y claro esto contradice un poco también cómo está estructurado porque un ministerio es la forma de administrar un bien a nivel de un estado o nación y ineludiblemente tiene una forma también digamos de transmisión muchas veces unilateral o piramidal entonces cómo hacemos para distribuir esa agencia y esa esa capacidad de gestionar recursos de autogestionarlos yo pienso vamos nosotros en Campo Dentro nos adherimos a la ecología social a la idea del municipalismo como también forma de gestión de unidad de toma de decisiones y de producción cultural y yo creo que esa es también un poco la enseñanza de esa idea de comunidad orgánica entonces sí ojalá consigamos que también desde el ámbito de los ministerios y las capacidades que tenéis pues con grandes instituciones como Reino Sofía como otros espacios como Tabacalera y tal pues sean abiertos a propuestas que puedan venir desde ese ámbito local y que aquí en realidad en la ciudad como lo que estaba contando Amelie pues la ciudad es una especie de mosaico de localidades también de barrios y de vínculos con municipios rurales bueno perdón por toda la parrafada es que no está muchas gracias bueno si hay alguna intervención más y si no nos aprovechamos en la pausa para ir a tomar el café pues pues venga vamos a preguntar de pie gracias